La tecnología 5G de comunicaciones móviles ya tiene su libro de referencia internacional y en su publicación han participado investigadores de la Universitat Politècnica de València, 5G Mobile and Wireless Communications Technology, editado por Cambridge University Press. La comunicación móvil 5G revoluciona el paradigma clásico de comunicación del sistema celular que conecta un terminal, cambia para dar cabida a nuevos servicios que ya están a la vuelta de la esquina. Como muestra, tres ejemplos. El robot conectado, que puede hacer cosas en movilidad, también son los coches autoconducidos, que son capaces de evitar accidentes también utilizando los sistemas de comunicaciones y por último las Smart Cities y toda la parte de eficiencia energética que necesitamos allí. Estos tres servicios solo pueden ser soportados por la 5G. Un total de 63 autores de todo el mundo han redactado 400 páginas donde analizan y describen la nueva generación. Han participado investigadores de universidad, fabricantes de equipos y operadores de telefonía móvil. Es un manual de referencia que llega en el momento adecuado. Es un libro que aglutina el consenso alcanzado en la definición de la 5G. Por parte de la UPV, además de José Francisco Monserrat, también ha participado el investigador David Martín Sacristán. Está dirigido a investigadores, empresarios y estudiantes. Y es el resultado de la búsqueda de consenso que surgió a partir del proyecto europeo METIS.